¿Qué es la Comisión? ¿Qué es la expropiación de las tierras para hacer el parque tecnológico en Bariloche? Este es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, del Gobierno de la provincia. Es un proyecto que ha tenido en cuenta todos los aspectos que requiere el área que se va a expropiar. Esto es por tratarse de un área protegida. En la provincia hay un informe ambiental muy importante y además estuvo la presencia del representante de ciencia y técnica de la provincia, quien explicó con mucha claridad y mostró los mapas, hizo la proyección, además de cuál sería el desarrollo que tendría el área. Por lo cual, consideramos que técnicamente están todos los elementos, financieramente también está la aprobación de la provincia, que es el sujeto expropiante. Y lo más importante, el mensaje para nuestro pueblo, para los renegrinos, para los barilochenses, es que este es un incentivo muy fuerte para el desarrollo de valor agregado en Bariloche. Todos sabemos que una ciudad tan grande, tan importante como Bariloche, necesita otros elementos que complementen la actividad turística, que sin ser menor, porque realmente representa una parte muy importante de su ingreso, no resuelve la necesidad de generar puestos de trabajo, de poner valor agregado, de incorporar a una población, y de eliminar una brecha social que a todos nos lastima. Creo que lo otro importante es que llegamos a este proyecto con consenso de los estamentos de gobierno, digo los tres estamentos, porque el gobierno nacional está poniendo un esfuerzo muy grande en la creación de parques industriales en todo el país. Hay, de hecho, una política de parques industriales, hay ciudades de Río Negro que ya tienen su segundo parque industrial. Esto de poner valor agregado es una política nacional. El estamento provincial, el gobierno de la provincia, el gobernador que presenta el proyecto de ley, que además se hace cargo del financiamiento de esta expropiación, que no va a ser menor. Y por supuesto, el gobierno municipal, que es quien está en el lugar, quien tiene el problema, quien va a trabajar para obtener las inversiones necesarias y para poner en marcha rápidamente ese emprendimiento. Hay una ordenanza del Consejo Deliberante de Bariloche, que está por unanimidad. Bueno, y hay una expectativa muy grande de todos los barilochenses. Entonces, el Estado en sus tres estamentos, todos los bloques políticos de la legislatura, también aprobando todos los órganos técnicos, también trabajando. Bueno, es el ejemplo de cómo queremos avanzar en Río Negro.